Nueva jornada en negativo para el IBEX 35 que ha caído un 0,66% hasta situarse en el nivel de los 7043 puntos. El selectivo español comenzaba la sesión con ganancias impulsado por el intento de rebote de los valores del sector turístico, pero a poco más de una hora del cierre de la sesión se ha dado la vuelta y finalmente ha cerrado en números rojos. Aún así, AENA e IAG han liderado las ganancias en el selectivo español, aunque se han quedado muy lejos del 5% que han repuntado en los primeros compases de la sesión. Incluso otros valores como Melia no han podido recuperar el tono positivo y han caído un 0,47%. Lo mismo ha sucedido en el resto de plazas europeas que cotizaban en positivo y finalmente han cerrado con pérdidas en una jornada marcada por el inicio de las conversaciones entre Reino Unido y la Unión Europea para el Brexit. Gracias por ver el video.